Olé, 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 Olé Ibargarrotín, o Manuel Montes Si fuera serrana puré Si fuera serrana puré Y la sangre a ti te hirviera Tú cogieras el pañolillo y conmigo te viniera Ay, Olé, 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 Olé Que con la vera, vera, que vera, vera, va Que con la vera, vera, que vera, 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 que vera, vera, va No me tires, indire, no me tires, indire Mira que soy arquitecto de la Villa de Jerez Mira que soy arquitecto de la Villa de Jerez De la Villa de Jerez Ay, Olé, 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 Olé ¡Ale! 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 ¡No!